Música Bueno tías a todos, bueno tías a todas Hoy vamos con el procesado de esta fotografía Que es una fotografía nocturna Que hice el año pasado en Menorca Este es el faro de caballería Y el formato de la fotografía es JPG Como vemos aquí Yo lo que hice fue una serie de fotografías Para después apilarlas todas Y hacer el rastro de estrellas Si os fijáis aquí, voy a ir pasando las fotografías Si os fijáis aquí en el agua y en el faro A ver si me quiere ahí ¿Veis? Y se puede incluso observar el movimiento de las estrellas ¿Veis? Bien, vamos a elegir una fotografía Por ejemplo esta que tiene el faro bastante iluminado Como digo, es una fotografía JPG Tamaño es 8,56 MB Y la disparé en JPG Para que a la hora de apilarla Como el ordenador que tengo no es muy potente Más bien la tarjeta gráfica Pues no tardase mucho En hacer todo el procesado Si vemos los datos El tiempo de exposición son 20 segundos La apertura de diafragma Un f3.5 Que es el máximo que me permite El objetivo que llevaba en ese momento Que es el 18.55 La distancia focal Está a 18 milímetros Y el ISO 800 Para que no me provoque mucho ruido En la fotografía Bien, una vez visto esto Vamos a editarla con Photoshop ¿Vale? Aquí la tenemos Vamos a encajarla A ver si quiere Ya está encajada en pantalla Voy a crear una Una copia Voy a duplicar la capa Y lo primero que voy a hacer Va a ser recortar La imagen ¿Para qué lo voy a hacer? Pues para mirar De poner este horizonte En el tercio inferior Sabéis que En composición hay una regla Que se llama La regla de los tercios Que si damos aquí A la herramienta recortar Vamos aquí Y le damos A la hora de recortar Veis Esta sería la regla De los tercios Entonces lo que dice Esta regla Que se divide En tercios La imagen Tanto vertical Como horizontalmente Y estos cuatro puntos Que tenemos aquí Donde Se cruzan Las verticales Y las horizontales Son los puntos fuertes De la fotografía Entonces Si ponemos el horizonte Con el tercio Este inferior Y el faro Lo alineamos En este punto de aquí En el tercio inferior Izquierdo Pues la composición Quedaría bastante Bien Si queréis Que haga un vídeo Sobre composición Dejádmelo en la descripción En los comentarios Del vídeo Y miraré De hacer algún vídeo Sobre composición Bien Como digo Lo primero Voy a alinear El horizonte Y así Aparte Estas piernas De aquí También las quito Ahí Veis Ya tenemos El horizonte En el tercio inferior Y el faro Ya lo tenemos Casi En el tercio inferior Izquierdo Si esto Lo llevamos Un poco Para aquí Y la imagen La movemos Ahí Pues ahora Si que tendríamos Ya el faro En el tercio inferior Izquierdo Vamos a darle A aceptar Vale Vamos a crear Un objeto inteligente A ver Que lo veo Filtro Vale Le damos a convertir Para objetos inteligentes Y ahora Aplicaremos Cámara RAW Haremos unos ajustes Novales En Cámara RAW Como podéis ver Aquí no tengo La herramienta De recorte Y me ha aparecido La imagen completa Esto es normal Cuando trabajamos Con el JPG Vale Bien ¿Qué queremos conseguir aquí? Pues Primero Darle más Más luz A las A las estrellas Que sean más blancas Que sean más estrellas Bajarle la temperatura Para hacer una noche Un poco más Cerrada Y si acaso Oscurecer un poco Esta zona Para que No llame tanto La atención ¿Vale? Así que lo primero Que voy a hacer Voy a coger Un filtro Graduado Y desde el horizonte Apretando la tecla Mayúscula Para que salga recto Lo bajaré ¿Vale? Yo ya tenía aquí Unos ajustes Preestablecidos Lo que voy a hacer Va a ser Restaurar Configuración local Para que veáis Como Lo hago Y si miramos La máscara Vemos Donde afecta El filtro este Que le voy a Poner ¿Vale? De aquí a aquí Afecta el 100% Y de aquí a aquí Del 50% Hasta el 0% Ocultamos la máscara Y como digo Vamos a Baja de temperatura Ahí No me preocupa Que aquí salgan Las esquinas negras Ya lo Arreglaremos Después Pero como podéis ver Bajándole la temperatura También ganamos Bastante Vamos a bajar Un pelín No mucho La exposición Vamos a subir Iluminaciones Vamos a subir Blancos No tanto Para que no se nos vaya Ahí está Y le daremos Un poco de enfoque Para tener más estrellas Reduciremos El Ruido Vale Y le daremos A Nuevo Degradado En este caso Vamos a Restaurar otra vez La configuración Y haremos Pues al contrario Quizá No tan alto Vamos a darle A tecla mayúscula Vale Y ahora este Hasta más o menos Aquí Y una cosa Así Vamos a ver La máscara Vale Y más o menos Pues esa zona Estaría Bien Vamos a Ocultar la máscara Y aquí Vamos a bajarle La exposición Como digo No quiero que llame Tanto la Atención Esta zona Bajaríamos Un pelín Sombras Un poco De Iluminaciones Y aquí Pues le daríamos Un poco De Textura Aunque después Le aplicaremos Un Efecto De Nick Collection Así que Esto Vamos a hacerlo De manera Sutil Y vamos a Bajarle un poco La saturación Así Me gusta Más Y ahora Le damos A Aceptar Esperamos Que caiga El filtro De cámara Largado Ahí Lo tenemos Y lo siguiente Que voy a hacer Como digo Es esta Viñeta De aquí Aclararlas Un poco Para eso Voy a crear Una Nueva Capa Doble Clic Sobre El botón Negro Y ahora Con el Cuentagotas Elijo Una zona Que sea Azul Pero que no Llegue Donde estaba Al negro Elijo Esa zona Pero ya Ok Y ahora Con el pincel Una opacidad Muy baja Por ejemplo Al 10% Vamos a ver Vale Vamos Pintando ¿Veis? Y estas zonas Oscuras Las vamos Aclarando Incluso Aquí debajo Podemos darle Unos ligeros Toques ¿Veis? Y ya Más o menos Hemos arreglado El viñeteo Ese que nos había Dejado La fotografía La fotografía Quizá Podríamos Elegir Ahora Un pincel Un poco Más Oscuro Ahí Más o menos Vamos Ok Hacemos El pincel Más pequeño La opacidad Vamos a bajarla Por ejemplo A 5 Y vamos a pintar Estas zonas Están un poco Más luminadas No me gusta El tono Que tenía Negro Y poco a poco Con una opacidad Bastante baja Pues le vamos Dando Ahí está Y ahí Lo tendríamos Bien Lo siguiente Que vamos a hacer Ya Va a ser Añadirle Un filtro De mi colección ColorFX Pro Y esperamos Que abra El programa Vale Entonces aquí Vamos a darle A ver Que sale esto así Vamos a cancelarlo Porque lo estoy haciendo A través De la capa Entonces lo que tendría Que hacer Sería Apliar Todas las imágenes Y crear Aquí una capa Nueva Ahora sí No voy a filtro Ni colección Ni colorFX Pro Y aquí sí que Nos sale La imagen Ahora tenemos Un Pro Contrast Vamos a ver Antes Y después Antes y después Me gusta Bastante Vamos a probar El El Pro Contrast Vamos a ir subiendo Pero este no me No me gusta Tanto No, voy a coger El Total Contrast Le doy en Yis Filter Y le bajaré Un poco La opacidad Bien Pues aquí ya Tendríamos La imagen Antes Y después Antes Y después Como digo Se le podría bajar Un poco La opacidad O incluso Crear Una Una Máscara De luminosidad Voy a oscurecer Un poco Esto O decirle Que no No se aplique Aquí A esta Zona Vale Le doy ahí Le digo Que calgue Vamos a OK Ahí está Vamos a Pintar La zona Donde no quiero Que Que se aplique El efecto En este caso Esta zona De aquí Poco a poco Ahí Y ahora Ya podemos Hacer el pincel Un poco más grande Y pintar Sin miedo Vale Creamos la máscara Y ahora sí Como podemos ver Se lo hemos aplicado Al cielo Y a la parte Esta de aquí Del agua Incluso ahora sí Que podríamos Subir un poco La opacidad Y esta parte Del primer plano Pues no se lo hemos Aplicado Ahí está Antes Y después Vamos a ponerla 100% Y ya Lo tendríamos Incluso se le podría Dar aquí Un toque de luz Vamos a A probarlo Vamos a crear Una nueva capa Vamos aquí A Elegir blanco Y vamos a elegir Por ejemplo Un tono así amarillo Y que sea Bastante Claro Ahí Ese me gusta Le doy a ok Vamos a hacer El pincel Un poco más pequeño Ahí estaría bien Y Hacemos un clic Demasiado Vamos a bajar De La opacidad Y Tampoco Vamos a dar mucho Ahí 5 Vamos a ver Antes Después Quizá un poco más A 10 Ahí Veis que le damos Le damos el toque de luz Ese al faro Pero sin que sea Muy exagerado Bien Bien pues La imagen Ya la dejaría así Vamos a Historia Creamos una instantánea Y vemos el Antes Así era la fotografía original Y Después Antes Y después Bien pues Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Un saludo a todas